Música El reto me dice todo, esto es la clave que tengo, salgo a defender al perro A matar no me detengo, no ver a mí, no hay engaño, pues me la recuerdo en el cuenco Música Un seguido me paseo, compuesto en el malecón, y también por el olivia, pues me gusta el reventón Pa' ver que en la abuelita, vuelvo a recharme yo Música Ya empezó a tocar la bata, también un grupo así arreño, échete la del patrón También la del compame niño, y esas ferias de las flores, es la que me quita el cuello Música Se despide el compadano, porque el radio ya es amor, ya se va a vendar un male Por lo que me dice el patrón, con monta y butana, para seguir esto yo Música 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 Música